Cordial saludo, familias caficultoras, bienvenidos a Tolima Cafetero en un minuto. Queremos reiterar la invitación a todos los caficultores a que entreguen sus muestras para ser analizadas en el Laboratorio de Calidad del Comité de Cafeteros. Le damos la nota. El Laboratorio de Calidad del Comité de Cafeteros del Tolima ofrece de forma gratuita para todos los caficultores el análisis físico y sensorial de muestras de café. Los productores pueden traer directamente a la sede del Comité de Cafeteros en Ibagué su muestra de mínimo 500 gramos de café pergamino seco con humedad entre el 10 y el 12%. Los resultados les permitirán conocer factor de rendimiento, defectos, humedad y calidad en tasa. Para mayor información, contáctese con su extensionista o comuníquese al 608-273-9424, extensiones 1215 y 1216. O escriba al correo electrónico cafesespeciales.tolima.com.co Y hasta aquí Tolima Cafetero en un minuto. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y no olviden que hasta el 22 de julio hay plazo para la convocatoria del concurso Colombia Tierra Diversidad. En su finca puede estar el lote ganado.